Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me pita lento el corazón Lleno de silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el río llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me bailo que siendo me vas aburrando Con tu física y tu química, con viento anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en dos Una noche en dos Ahí va a estar tu hora Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en dos Con tremenda nota Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y te alegro el corazón